Claro, la gorra no solamente reflejó lo que significaba la juventud que salió a las calles, que la juventud es la esperanza, es el presente del país, no solamente representó a las mujeres que la usaron, sino representa esa lucha de la que me siento orgulloso de haber llevado conjuntamente con el pueblo de la mano. El escudo de Bolivia demuestra la madurez de un pueblo que se unió por una causa que fue la recuperación de la democracia. Un pueblo que tuvo la madurez de iniciar banderas en un cabildo cruceñas y finalizar un cabildo con banderas bolivianas. El orgullo que siento y que sentimos todos después de muchos años de sentirnos bolivianos. ¿Qué se les dice a aquellos que hace algunos días atrás hablaban de la gorra hasta de una manera despectiva, no es cierto? Fernando, un muchacho de gorrita, seguramente usted está al tanto de aquello. Sí, para mí es un orgullo que me digan, muchachos, honestamente. De verdad que se lo digo. No, y yo le digo la verdad, muchas veces nos dejamos llevar por las hormonas, somos radicales, pero somos radicales en lo que no es correcto, en la corrupción, en el pactismo, y en eso vamos a seguir siéndolo. No voy a cambiar, es lo que queremos en el país y es lo que vamos a hacer, cambiar esa lógica. Pero para mí es un orgullo, es un orgullo porque salimos a las calles y esta gorrita no la inventó Luis Fernando Camacho. Esta gorrita la usaron los jóvenes en todo el país, la usan en Oruro, la usan en Potosí. De repente la diferencia generacional hace que uno no se ubique en la realidad que vive el país, que vive de siempre. Y en el campo se usa muchísimo. Y en el campo se usa muchísimo.